Un nuevo video, pero ahora el día de hoy voy a jugar Clash Royale Que es un juego muy... Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo video de Clash Royale Hoy voy a jugar Clash Royale Que me va a salir todos, ya saben como se juega Y voy a ver que cartas me tocan, el peca Voy a elegir el pequito En vez de este, rompe muros Y voy a ver que me da solicitud Gratis, un cofre gratis Estas me dan eso, tú sabes que voy a comenzar a jugar Y aquí estamos en la partida señoras Y señores, estamos conciendos en un buen comienzo Y les voy a mostrar como se juega Clash Royale Estoy en arena única A mí que no me sale tanta suerte Y les recomiendo que usen el mortapuercos Y sin tienden el bebe dragón Usen la otra ocasión Así no van a ganar tanto Pero si les cierren al caballo royal Y el bebe dragón pueden ganar Les recomiendo que hagan eso Bueno, ahora vamos a meter al juego Dale, vamos a ver como les va a esta primera partida Dale, dale, ataca, ataca Y ganamos Como pueden ver chicos Así se juega Clash Royale Como quiero que les dejen like Suscribanse a mi canal Compartan Y lo vamos dietro Y lo vamos a prudir